Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión no un artículo noticioso, sino más bien les traigo este video donde quiero compartir una historia con ustedes y se trata precisamente de un hecho que ocurrió en el año, que ocurrió en el Gran Premio Mónaco de la temporada 1004 de Fórmula 1 y bueno como todos sabemos el protagonista de esta historia es el equipo Jaguar, el equipo Jaguar Racing que como sabemos hoy en día es Red Bull Racing y bueno, como todos sabemos, en ese momento el equipo Jaguar Racing llegó a un acuerdo con la productora cinematográfica estadounidense Warner Bros. Pictures con el fin de que el equipo sea patrocinado por una película llamada Ocean's 12 bueno, recordemos que Ocean's 12 es una película acerca de asaltos a casinos de juego de lujo y además, bueno, recordemos que una parte del monoplaza de la escudería Jaguar fueron pintadas de color rojo y además, bueno, y además, para el lanzamiento de esta promoción estuvieron por ejemplo los actores de esta película como por ejemplo Julia Roberts o Matt Damon o Josh Clooney bueno, y además, y además, además, para esta película, bueno, y además, aparte de esta película el equipo Jaguar llegó a un acuerdo con una marca fabricante de diamantes de diamantes lujosos llamada, de origen israelita, llamada Steinments y además, pusieron unos diamantes genuinos precisamente en la nariz de las máquinas de la escudería Jaguar uno fue para el auto del australiano Mark Webber y otra para el auto del austriaco Christian Klein bueno, y también para dos monoplazas para dos automóviles extra que llevó el equipo de Milton Keynes para esa carrera y además, bueno, y bueno, por ejemplo bueno, para... y aquí comienza lo que es el momento de la carrera bueno, durante las primeras curvas, bueno, Mark Webber largó correctamente pero Christian Klein, bueno, cuando llegó a la curva número 5 es decir, la curva Mirabeau se superó al alemán Nick Heifel que era en ese momento piloto de la escudería Jordan pero cuando estaba a punto de pasar por la curva del Hotel Luez o sea, el Hotel Fairmont hoy en día se le atascó la dirección y como ocurrió eso, chocó directamente contra una barrera de neumáticos que había en esa curva y bueno, y además, cuando retiraban el monoplaza de Klein, cuando retiraron el monoplaza de Klein se dieron cuenta los comisarios que el diamante ya no estaba en la nariz del auto y bueno, y aquí empezaron muchas teorías algunos dicen que el monoplaza se cayó antes de llegar al OEF otros dicen que se cayó cuando el automóvil chocó contra el muro bueno, eso es lo que se especuló en ese momento y bueno, y recordemos que después de 11 vueltas el australiano Mark Webber terminó abandonando por problemas en la transmisión y además, bueno y todo esto fue totalmente caótico para el equipo Jaguar este gran premio de Mónaco y bueno y además bueno, y además a raíz de este problema que ocurrieron con los diamantes se decidió que nunca más le colocarán diamantes para una carrera a una máquina de Fórmula 1 bueno y eso es y con eso aprendieron la lección bueno pero bueno y esta fue para mí una promoción totalmente innecesaria y la peor de la historia bueno pero yo traje aquí otras imágenes de los autos también en el Gran Premio Mónaco también del Gran Premio Mónaco cuando Red Bull en los dos primeros años de Red Bull en la Fórmula 1 que bueno fueron mucho mejores que la de Jaguar bueno para el año 2005 mostrando esta imagen para el año 2005 en el primer año del equipo del conjunto austriaco en la Fórmula 1 presentaron un diseño para la película de la venganza de los Sith de Star Wars y bueno y esa y esa y ahí me pareció más bonito este auto y y para el año siguiente o sea la temporada 2006 también en Mónaco presentaron este otro diseño en el cual el auto de la escudería Red Bull estuvo pintado con los colores del superhéroe de DC Comics Superman bueno y y yo creo que estas dos promociones del equipo Red Bull fueron mucho mejores que la de Jaguar con Ocean's 12 y además hay que recordar que en esta en esta con esta última promoción Red Bull obtuvo su primera presencia en el podio de la mano del británico David Coulthard y bueno y en ese momento cuando y además David Coulthard subió al podio con una capa de Superman disfrazado de Superman precisamente y eso fue totalmente muy bonito y loco para mí y bueno esa es la historia de del equipo Jaguar cuando se cuando se perdió cuando perdió el diamante y todo eso y bueno en algún momento si veo otra historia que yo quisiera comentarles la hago y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao y bueno como de la